Música Ay amigas, buenas tardes, son tardes Se te está haciendo una carnita molida con chile, tomate y cebolla y con frijolitos Necesitamos nada más Leo, mi mamá y yo Anoche en la cita con pollo, nos fue muy bien, nos acostamos muy bien Nos hacía falta algo así porque ya estábamos peleando mucho Y no sé, ocupábamos un platito para nosotros Este pollo fue a tocar, el ángel está con su papá Voy a editarles el blog Y así nomás estamos ahí, pues, está haciendo de comer para comer Hace ratito fue, aquí en Sacramento se pone una muchacha que vende maquillaje a 2 dólares De los que venden en la tienda por 10 dólares O igual de farmacia, pues, el maquillaje, ¿verdad? Pero lo que, por ejemplo, este maquillaje que me compré Este, ya ven que cuesta como 10 dólares, 11 dólares en la Walmart o así 2 dólares Bueno, déjenles, hago un mini, mini haul Miren, me compré Este Me costó 2 dólares Ay, no se ve mucho Ya es bien que este teléfono Tengo que estar en la luz para que se haga bien Déjenme, voy a la luz Y les enseño Hay más luz Bueno Me compré este Es un lápiz café Lápiz café El maquillaje este 2 dólares Todo me costó 2 dólares Este Este El maquillaje este Alma, te leo Dame eso Dame eso Má, muevele la carne, please Este Me compré esta Es café Me gustó para, ya que viene otoño y eso Y es de gel 2 dólares Ya ven que la tienda está como a 8 o 10 dólares Estas sombras Me compré otro maquillaje nomás para calarlo Que de hecho de este traigo aquí Así que es muy blanco O si me quede Y del otro De este que les había enseñado Traigo acá Me compré Este Me gasté 20 dólares Bueno, 24 Pero le agarré dos cosas a mi mamá Como también tienen pestañas Postizas Y goma Y eso Le compré a mi mamá Pestañas postizas Y goma Y por todo esto Me gasté 24 dólares Ya ven en la tienda Me hubiera gastado mucho más Así que me ahorré un buen De dinero Bueno amigos Deje por todo Chile, tomate y cebolla Dile que estás haciendo Dile que estás haciendo Mira ¿Te habla la cámara? ¿La cámara? Dile a la cámara ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Uno? ¿Tien? Ok Bye Dile que vas a comer panqueños Acá pues Dile a la cámara Con toda la familia ¿Vienes? No creo Nomás ellos ¿Cómo es la abuelita Y su hermano? O su mujer ¿Una santa? ¿Una santa? ¿Corre? Ah, no hay ¿Ahorita? Hola, Aña ¿Y dónde estamos? Estamos en los tacos ¿En los tacos? ¿En los tacos? ¿Acá? ¿En los tacos? ¡En los tacos! 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 Mira Toda la gente Aquí Toda la gente La soda Él está tomando soda de naranja Mira La soda de naranja Nomás que nos hagan muy bien El de los tacos Enseñales Nos vemos al rato Bye A ver Jajaja Ale Buenas noches Buenos días Buenas tardes Buenas madrugadas O sea Es que nos ven Aquí estamos En un día En un día Dormingo Este Como Cualquier domingo familiar En familia Pero lavando Y nos tocó lavar el día Y bueno Pues aquí andamos Aquí con También con la Noticia esta De 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 La muerte de Juan Gabriel Pues qué se puede decir De De todo eso ¿No? Este Son pérdidas Tanto Tanto como Ser humano Como artista Que ha Dado Mucho talento Muchas canciones Muchas A lo mejor Muchas experiencias Muchos recuerdos Para mucha gente Con algunas canciones Con algunos Algunos conciertos Como el último concierto Que estuvo aquí En Sacramento, California Precisamente Hoy Hace siete días De ese concierto Y bueno Pues Quién iba a decir Que fuera el último concierto Dado aquí en Sacramento ¿No? La gente de Santa Mónica, California Creo que fue allá Santa Mónica Los Ángeles Ayer Allá para Los Ángeles Ahí fue el último concierto Que yo alzaba en la noche Pero Desgraciadamente Falleció esta Esta mañana De domingo Y es algo que dice uno La vida Muy Muy Cierto El dicho que dice que Hoy estamos Y mañana Quién sabe Es terrible ¿No? Pero Pues Esperamos en Dios Que 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 su familia Y sus hijos Y pues la gente De él De su familia Este Puedan encontrar Pues este Tranquilidad Los que verdaderamente Lo amaron Y los que verdaderamente Lo Lo quisieron Y lo respetaron ¿No? Y pues a nosotros Pues que Nos deja Pues un legado De música Bastante Extensa Y muchas Rolas Entonces Pues triste ¿No? La muerte A veces nos sorprende De una forma Algunos sin dolor Algunos con dolor Algunos En el momento En el momento Que menos Espera Menos Quisiera Pues quiero Nadie Se quiere Morir Obviamente Pero digo En el momento Que Como él ¿No? Pues supuestamente Fue un Un Paro respiratorio Entonces Imagínense Si Está triste Pero bueno Si tenemos en Dios Que Que a nosotros Nos cuide ¿No? Para durar más tiempo En esta tierra Bueno pues Vamos a ir aquí Lavando Desde Spin City Salud Interrumpimos Esta programación Para invitarlos A que se suscriban A nuestro canal Y den like Sigan con Nosotros los chilos Hi amigas ¿Cómo están? Estamos aquí lavando Ya no hay Ya se acabó Sí Este Tenemos que ahorita Pasar por Shampoo Porque ya no hay Este La lavadora Se tarda media hora Así que tenemos que esperar Aquí media hora Ahora todo el día Estuvimos con los papás De Pollo Fuimos a unos outlets Que están aquí Como a una hora Saluda Leo Y Pollo Se compró unos zapatos Y la mamá del Pollo Se compró unos zapatos Y al niño Le compró unos zapatos ¿Qué? Y yo me compré Unos pantalones Pero no hay Y me los compré en línea Porque ahí está caro Me los compré en línea Y está más caro en línea Pero tenían una especial De tres Si comprabas tres Estaban como Treinta por ciento Algo así O veinti algo por ciento De descuento Y si comprabas cuatro Estaban treinta Treinta por ciento Creo Y pues me sale bien Están cariñosos Pero pues me hacían falta ya Este Una triste noticia De lo de Juan Gabriel Este Es muy triste Que se nos está teniendo Uno por uno Todos los artistas Que no Dejan muchos recuerdos Muchas canciones Así es como Pasa la La vida de volada La vida de todos Pasan los años Todos nos vamos No queda nada De nosotros Queda nuestra familia Y a veces nuestra familia No sabe nuestra historia No sabe Nada Así que Pues así quiera Van a poder ver Algunos videos míos Fuente de mi familia Para que conozcan Verdad Un poquito de nosotros De quien Fuimos En la vida Bueno Y así es la vida La vida es Bonita Y triste Peligrosa Da miedo Pero bueno Ya mañana es lunes Y ya me tiré a la casa Mi gordo Ahora sin querer Me empecé a tomar Una soda ¿Se acuerdan Que no estoy tomando soda? Leo 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 Mami Nos vamos al ratín Pingüín ¿A dónde vas Leo? A la tienda Ahí está Temprano Se puso su gel ¿Por qué? Sí Dios mío ¿Por qué no puedo caminar Con este filtro Por la calle? Me veo hermosa ¿Por qué nos perdimos? ¿Dónde quedó? Aquello que Nos prometimos ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos perdimos? ¿Dónde quedó? Después me quedaré callada Seré parte de tu pasado Tan solo eso seré Me veré En los besos ¿Qué te bebí? ¿Qué leo? ¿Qué dices? Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac ¿Qué te bebí? ¿Qué te bebí? ¿Qué te bebí? ¿Qué te bebí? ¿Qué bebí? ¿Qué bebí? ¿Qué bebí? Gracias.